Música Lárgame la base, dale que yo te animo, dale, 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 vamos Palmas arriba, haciendo quilombo Uno, dos, tres Venga los DJ Ey, me pichamos a vos Una alegría Como Hola si, hola no Si, 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 si No, 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 no Esa luna se mueve como ninguna Suela lo menea para toda la tribuna Me volea su bombón bajo la luna Nunca baila lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a espartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Para de evitar que acabara la asesorita Hay que ver su bombón bajo la luna Va a matar cuando bota la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dar otra fortuna Hay que ver su bombón bajo la luna Va a matar cuando bota la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dar otra fortuna Que si le dan una aceituna La negra se suelta Con alegría DJ Alejo Herbert